Las cosas que han pasado y eso mola un montón Y la parte que viene ahora, he flipado, eh Creo que esta parte, fuera coñas, es la mejor de la canción Quiero volver a escucharla porque esto es lo que más me ha sorprendido ¡Ojo no de esta parte, eh! Es muy rápida, es muy intensa, pero mola mucho ¡Qué grande por lechuga, eh! God, God, muy buen trabajo, me alegro mucho, tío Me alegro mucho que hayan sacado algo tan bueno, sinceramente O sea, estoy intentando analizar todo y es muy bueno, chavales ¿Sabéis quizás lo que menos me gusta?